Yo no te ofrezco dinero, tampoco riquezas, pero si mi corazón puro y sincero Llegaste a mi vida sin buscarte, hiciste que te amé y yo perdí Y ahora yo me encuentro muy triste sin tu amor, solo por no tener dinero Y ahora yo me encuentro muy triste sin tu amor, solo por no tener riqueza Yo soy Martínez Jopar, junto a Fantasma Rejo, Cristian Aventaño Andas presumiendo ante la gente, de que tienes un nuevo querer Y ahora yo me encuentro en la cárcel por tu amor, llorando muy triste amargamente Y ahora yo me encuentro en la cárcel por tu amor, pagando mi condena por amarte Y ahora yo me encuentro en la cárcel por tu amor, llorando muy triste amargamente Pagando mi condena por amarte Y el cariño bien grande, para José Guadal y José Bernal ¡Uy, que Ecuador! Cuando te des cuenta no me llames, que tú para mí ya no me vales Que yo era solo un pasatiempo, algo que se cambia por dinero Sabes una cosa mi amor, mi suerte cambiará, mi suerte cambiará, ya lo verás Cuando te des cuenta no me llames, que tú para mí ya no me vales Que yo era solo un pasatiempo, algo que se cambia por dinero Yo, yo perdí el amor, por eso me dicen el perdedor Y tú, dime mujer, ¿qué de las veces?